Aquí estamos en Cecilia, en Catania, en la finca Tenuta del Yelso y vamos a cocinar un hummus con pomodoro y ventesca de atún que vamos pa' que. Mirad, que bodegón tenemos aquí. Mirad, mirad, mirad. Con todo esto que tenemos aquí, con todo, con todo, comenzamos. Gracias. Y con esto nos vamos a la cata en live. Bueno, 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 fijaros qué receta nos acabamos de marcar. Aquí estamos en Sicilia, cocinando en Catania, en la finca Tenuta del Yelso. Fijaros que hummus con pomodoro y ventesca de atún, con unas olivas de aquí de la zona y con una ove de la zona, estamos a la falda del monte Etna. Quisiera sacar del pecho pedazos del corazón, decía el poema de la vida, el sueño, ese je inmundo. Vamos a Catar y esta receta se la vamos a dedicar a la gente aquí, a Carla y a todo su equipo de esta finca Tenuta del Gelso. Vamos para allá sin más. Venga. Mamma mía, mamma mía. Espectacular. Estad. Amma. Estad. Art. phkin Genial. Importar el control. Estad. Podar. klar. Gar reopening. Estad. Garatura y list countries tenemos que saber más dificil. Estad.